Eso Y con más sentimiento Promesas Amor Ya no me miras con depresión Porque tú fuiste la culpable Ya no te quiero me dijiste Y decidiste tú marcharte Como esa nube pasajera Que con el viento se desliza Así lo mismo deslizaste A mí no había un aventurero Que solo quiso tu hermosura Que solo quiso tu dinero Que solo quiso tu hermosa Ahora tu vida está perdida Nadie confía en tu cariño De que ya vale tu desprecio Ya no me importa tu cariño De que ya vale tu desprecio Ya no me importa tu cariño Ahora tu vida está perdida Nadie confía en tu cariño De que ya vale tu desprecio Ya no me importa tu cariño De que ya vale tu cariño Ya no me importa tu cariño 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 ¿Dónde, dónde está? Esa tu hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ver ¿Dónde, dónde, dónde está? Esa tu hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ver ¿Dónde, dónde está? Esa tu hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ver Y para Nelly y Nelson Para Lucio Liga Por Zambia ¿Qué es lo que pasó? Gracias.